Los residentes en el barrio Lindo, en esta ciudad de San Francisco de Macorís, exigen a las autoridades competentes que resuelvan varias problemáticas en esa localidad. Hay muchas necesidades en este sector. Ya ustedes pueden ver cómo está la calle, la acera, los contenedores, la luz 24 horas está en el puente y no nos la conectan para este lado tampoco. Y son muchas cosas, muchas necesidades. Y si no encontramos una forma viable, vamos a tener que lanzarnos la calle, porque no nos hacen caso. Aquí mayormente la situación es del agua. El agua, las calles, son malas, faltan aceras y contenedores. Parece que las tuberías del agua llevan un tubo de más presión, más ancho, ¿entiendes? Siendo el agua se me tapa aquí. Sí, a las autoridades competentes que a ver si ellos pueden hacer algo, pues a ver si el barrio Lindo madeja, ya que es un barriocito que está creciendo, la gente está invirtiendo, qué bueno de vivir, a ver si toman cartas en el asunto. En el TN, su noticiero regional, Robinson Polanco.